¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy su amigo Irving Arroyo, el camaleón. Hoy traemos un tutorial, me parece fundamental. Este es el nuevo pulpo de Fénix, de nuestros amigos de Fénix. Suga le llaman. Esta máquina pues viene para que sea completamente desarmable y armable. Esto te permite, pues si tienes, además viene más compactito esto también es muy interesante, esta máquina. Hoy vine con mi amigo Luis López está como el señor Misto en sus redes sociales ahorita les pongo aquí sus redes sociales y pues me pidió de favor que le ayudara con la nivelada del pulpo. Porque bueno, una cosa es armarlo, que eso ya Fénix te entrega tu video de cómo armarlo. Eso no tiene mucha ciencia, pero ajustarlo es otra ciencia. Eso me parece que sí es importante que se tomen en cuenta los aspectos que vamos a ver en este video. Bueno, aquí tenemos nosotros un marco de aluminio. Generalmente es el escenario más óptimo para utilizar, ya que esto es lo que siempre vamos a estar montando nuestro pulpo y siempre va a estar el propio peso. O sea, vas a tener una cierta costumbre de utilizar un material que en este caso es un marco de aluminio estándar de 50 por 60, que es el tamaño máximo que acepta este pulpo. Y bueno, quiero que vean ahorita vamos a hacer la toma de cómo es el... cómo debe comportarse contra la paleta. Primero quiero explicar una cosa normalmente nos dicen y si en este caso si es correcto tenemos buen nivel tenemos nivelada la paleta contra el piso, por así decirlo tiene un poquito de declive, pero ahorita explico eso tenemos acá también tenemos aquí también y acá también tenemos, ok. Entonces esto al final las paletas con el calor se van a ir modificando se van a ir deformando a veces a veces puede pasar que esta esquina se suba un poquito o que esta se agache o que se haga como normalmente una cuna aquí por eso es muy relativo el ajuste que hagamos contra el piso ¿no? Entonces ¿qué es lo que la experiencia nos ha dado? Bueno cuando nosotros bajamos nuestro marco entonces tiene que haber este fuera de contacto tiene que ser la misma distancia aquí que acá ahorita les explico donde viene ese ajuste pero es importante que también tu marco tenga el mismo nivel que tu paleta no estoy hablando necesariamente del nivel del piso para lo cual tenemos estos espárragos que nos dan ya ese ajuste yo puedo ajustar esto hacia arriba esto hacia arriba o hacia abajo entonces para lo cual necesitamos nuestra llave de 9 dieciséis avos que embona perfectamente aquí y con esto vamos a poder usar estos espárragos para subir o para bajar ¿ok? una vez que tu paleta ya quedó como tú consideras que en este caso sería a nivel digamos o sea estoy explicando si es bueno tener nivelado hacia el piso pero lo que debes de considerar más importante es nivelar contra tu paleta tu marco ¿ok? ahora aquí tenemos otros ajustes aprovechando que estamos ahí este de aquí es nuestro ajuste para donde va a topar vean voy a bajar el marco bueno voy a bajar el brazo ahí está ahí está tocando nuestro registro este se mueve de aquí ahora ¿qué fue lo que consideramos nosotros? en primer lugar usamos una regla milimétrica para saber que distancia hay de nuestra solera a nuestro tope y todos y cada uno de estos que son seis los colocamos a esa misma altura ¿ok? eso fue lo primero y lo segundo ahí quédate consideramos ahora cuánto hay de esta de nuestra solera igual a nuestro pues nuestro tope por así decirlo no vayan a cometer el error de nivelar desde acá porque aquí no tenemos la certeza de que el espárrago esté más adentro o más afuera de esta pieza por lo tanto debes medir que todos estén aquí ahí en esa misma aquí vamos a mostrar tenemos centímetro y medio a donde empieza nuestra tuerca no sé si se alcanza a ver en el video pero todos y cada uno de ellos están nivelados así ahora ya tenemos eso ahora vean esta esta pieza a ver si puedes este lado esta pieza tiene estos estos tirantitos no sé si se alcancen a ver en la toma aquí hay unos que también son de nueve dieciséis avos que tenemos que es lo que nos va a dar el nivel justamente también considerar nivelar esto para que quede a una no quede chueco nuestro marco o sea que no esté torcido vale entonces y que tenga una cierta distancia de aquí porque aquí viene lo importante déjenme mostrar si nosotros tuviéramos que nuestro marco está chueco porque a veces muchos de ustedes van a utilizar marco de madera entonces lo que hace Fenix para ayudarnos con eso son estas estas dos manijas yo puedo aflojar y modificar como pueden ver puedo modificar el ángulo al que entonces cuál es mi medida yo simplemente meto mis dedos aquí ahí aprieto ahí aprieto un poquito mejor y ya quedó más o menos ahorita ya ya lo moví pero yo tengo que revisar que aquí haya distancia y que aquí haya distancia si nosotros tenemos aunque sea cuatro o tres milímetros de distancia entre nuestro marco y nuestra nuestra paleta vamos a poder estampar perfectamente porque tampoco queremos demasiado fuera de contacto porque estiras demasiado la malla y será más difícil alcanzar un buen registro aquí lo que me faltó fue un poquito menos un poquito menos para que quede como les mostré como les mostré al principio del video ahí está ahora ya quedó ahora si tengo la misma distancia en mi off contact en todas las esquinas si es muy 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 necesario que tengas las paletas niveladas puedes nivelar incluso si tu piso no te ayuda mucho puedes nivelar hacia lo que son los brazos pero mientras tú tengas esto vas a mantener una estabilidad una distancia que te permita un buen registro ahorita vamos a ajustar justamente ya nos falta nada más el número 3 y les voy a mostrar en cámara como es que hacemos este ajuste vamos a colocarlo ahí lo primero que voy a hacer también es colocarle un marco también de aluminio más o menos a registro ahí importante dato por cierto aquí cuando vas a meter tu registro deja una distancia porque eso te va a permitir tener un cierto rango para mantener un buen un buen registro y cuando vayas a apretar vean vean mi mano derecha a mi me gusta levantarle un poquito aquí para que cuando agarre el marco no lo agarre caído no lo agarre hacia abajo esta este brazo como les acabo de decir todavía no está ajustado ok entonces voy a colocarlo así tenemos mucha distancia está esto todavía no está correcto para lo cual voy a aflojar nuestro nuestro brazo completo está bien apretadito vamos a ver si me falta un poco más ahí que quede flojito flojito ahí descansó no sé si se alcanzó a ver en el video pero ahí descansa ya está flojito miren y ahora yo puedo de forma manual voy a cargar un poco voy a colocar aquí mi nivelador y voy a cargar un poco el brazo que es lo que me va a dar aquí el off contacto ok el fuera de contacto o como ustedes lo conozcan y voy a tratar de subirlo de manera que la burbujita me va a avisar que vamos bien ok ahí estoy apretando puede ser que me haya pasado si me pasé voy a voy a volver a aflojar para es de esto de lo que se trata el ajuste es a veces puede parecer un tanto engorroso pero créeme que ya que lo dejas bien ajustado tu pulpo te va a perfectamente producir todas las prendas que que quieras sin cambiar de ajuste ahí está ahí está listo eso era lo único que le faltaba ahora ya tengo aquí un off contact y lo tengo acá también ya ni siquiera necesito aflojar estas solo que tuviera demasiado yo podría necesitar aflojar estas otra vez ahí ya no hay nada ahí ya no hay pero si yo le meto como siempre utilizo de medida más o menos mis dedos vamos a poder hacer este ajuste ahí me falta un poquito más nada más ahora ya lo único que nuestro amigo Luis va a necesitar mover es este ajuste porque cada marco a pesar de que sean de aluminio siempre traen ciertas algunos vienen un poco más derechos que otros o simplemente si se te queda arriba del presecador puede que estemos pues se llegan a modificar al final son de metal ahí está ya quedó este brazo consideramos ya para resumir consideramos la distancia de aquí a acá apretamos muy bien esta pieza esta pieza bien apretadita para que no se nos mueva la distancia que va a haber en todos nuestros brazos ya lo único que nos falta en este caso para dejarle a su pulpo correcto a nuestro amigo Luis es que todas las paletas estén a este mismo nivel de la número uno que es con los espárragos que ya les había explicado ahí al fondo pueden ver que tiene su presecador camaleónico ya hicimos video de como se usa Luis va a poder curar sus prendas en ese mismo presecador es de gas no necesita un horno también tiene su plancha pero así como van a ver si quieren vean el video fue hace dos videos por ahí está en el canal pueden checarlo como curar prenda en presecador y nuestro presecador está diseñado precisamente para los que no tenemos mucho espacio y que queremos hacer nuestro curado de las prendas y además aditivas tus tintas con nuestros productos por ejemplo tenemos aditivos que aceleran el curado pues vas a tener todavía una certeza mayor para tus clientes y bueno creo que sería todo para explicar si te compras un pulpo como este fenix te va a mandar el video de como se arma y vas a poder utilizar este video para tomar en cuenta todo lo que te acabo de decir porque esos ajustes son importantes para la serigrafía per se es decir si yo tengo mi marco que me permite ahí está perfectamente registrado con la línea que marqué y me permite ya montar no sé los seis los seis brazos sé que voy a estar en registro sé que voy a tener la misma distancia y que mis prendas van a salir pues homogéneas sería todo por el momento no tengo más nada que agregar las redes sociales de mi amigo Luis el señor misto se las dejamos aquí en la descripción también y bueno pues solo me resta decirles bye bye chau